Sí, estamos muy contentos, estamos entrenando al grupo de 10 jugadores, estamos trabajando muy bien, que por fin que al menos tenemos un poco de compañeros al lado. La verdad es que el cambio es fortalecido porque, también ver a los compañeros hace mucho, es una alegría muy grande. También a muchos consejos todos, Adrián, Munir, está muy bien eso. El míster está dando los detalles como igual, como en partido, estamos preparando para el próximo partido, para Juesca. Sí, también como somos menos, es más fácil para él dar las instrucciones, así que está bastante bien. Si no entrenamos juntos, no estamos listos o preparados para empezar, pero pienso que semana que viene entrenamos todo el equipo juntos y vamos a estar listos para el primer partido. Antes de la liga también estaría muy bien, estar todo el grupo para trabajar las tácticas. La verdad es que para mí estar aquí es una alegría. Llevo como abonador en Málaga 12 años y es imaginable estar con el primer equipo y luchar por un puesto, ayudar a los compañeros. Es un sueño. ¡Gracias!